Qué bueno es Dios, ¿no es cierto? Todo el tiempo, Dios es bueno todo el tiempo. Agradecemos la participación del pastor Hugo Alberto, en un minutito más va a compartirnos un canto más. Queremos sólo dar algunos avisos aprovechando el medio por el cual transmitimos en vivo desde la 14 Sur y Séptima Oriente. Queremos invitar para que el próximo jueves, próximo jueves en el Templo Auditorio Solo Cristo Salva, que está ubicado en la Tercera Oriente y 17 Sur, donde están ministrando los pastores Jesús y Andrés Castelazo, 5 de la tarde, próximo jueves 7 de septiembre, tendremos una gran celebración que tiene que ver con los 500 años de la Reforma Protestante. Un tema muy importante, casi no sabemos de eso. Agradecemos a Dios por el hermano César Serrano, rector de la Universidad Cristiana, que dado al interés de la historia, se invitó al evangelista Alberto Mottesi para estar y compartir acerca de este tema, que en algún momento hay algunos vicios, algunos perjuicios de enseñanza que nos hace creer que la iglesia cristiana evangélica nace hace 500 años y remontan a la iglesia católica a miles de años atrás. Y por eso en algún momento se ha dicho que la iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica y ese es un error garrafal. La iglesia fundada por Cristo Jesús nace en el aposento alto, en el derramamiento del Espíritu Santo, 40 días, 50 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús camina 40 días más con sus discípulos después de su resurrección. Él en el Monte de los Olivos se despide de sus discípulos, les dice que no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Diez días después, o sea en Pentecostés, estando los seguidores de Jesús, los discípulos, entre ellos estaba María su madre, fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo y ahí prácticamente nace la iglesia de Cristo. A ellos se les llama cristianos por primera vez en Antioquía y así la iglesia comienza a crecer y a predicar el Evangelio. Pasan los años y entonces hace 500 años, muy cerca de nuestros tiempos, un día Martín Lutero, quien es un monje, está en el monasterio, desobedece las reglas y él comienza a tener la inquietud de leer la Biblia. Para ese entonces la Biblia no debería ser tocada ni interpretada por ninguna persona excepto el Papa. Así que estaba prohibido que se tomara o se leyera la Biblia y le tomara alguna interpretación. Martín Lutero empieza a tener contacto con la Biblia y pasajes de la Biblia fueron impregnados en su corazón y un día cuando en sus tradiciones estaba haciendo una penitencia recordó el Espíritu Santo, sin duda alguna, le hizo recordar a Martín Lutero el texto de que no es por obras para que nadie se gloríe y que la salvación es por fe. Se levantó de su penitencia y comenzó a descubrir varias cosas que no compartía, que no eran básicas en la Biblia con las prácticas católicas y entonces un día clavó 95 tesis en las puertas de la catedral donde mostraba los errores de las prácticas de la iglesia católica con la Biblia y fue ahí donde aparentemente se le da el nacimiento al protestantismo como nos conocen a los que no somos católicos. Si usted tiene algún amigo, alguna persona de hueso colorado, lléveselo sin duda alguna la historia, la historia hablará mucho de lo que es realmente el cristianismo y será una bendición escuchar a Alberto Mottesi este 7 de septiembre, jueves 5 de la tarde en el Auditorio Templo Auditorio Solo Cristo Salva, Tercera Oriente y 17 Sur. Toda la iglesia debe de estar ahí con sus invitados. Lleven sus banderas, no sabemos si en el programa puede haber un momento en el que se ore por las naciones y ahí vamos a sacar nuestras banderas para orar en esta gran reunión. Así que animamos a los que nos oyen por la radio para no perderse este maravilloso evento. Pueblo cristiano evangélico de Tuxtla y de los municipios incumvecinos están invitados a esta celebración. El 15 de septiembre, como ya se ha hecho en años anteriores, se va a tener un evento aquí en el templo, en las instalaciones del templo y en la calle de la Octava Oriente, en el que se hacen vendimias, antojitos desde muy temprano para que con la familia venga y disfrute de un ambiente fraternal. Pero este día, 15 de septiembre, también tiene una cereza en el pastel y va a ser que a las 5 de la tarde consagremos e inauguremos el camión Embajador de Paz. Ese camión que va a viajar por los 122 municipios y saber hasta dónde después, bueno, ese día lo vamos a inaugurar y a consagrar. Y les decía en la mañana a la iglesia, nada que ver, pero sólo una pequeña idea, ojalá pudiera suceder como sucedía con el arca del pacto. A donde iba el arca del pacto, la gloria de Dios se manifestaba de una manera extraordinaria. Queremos que a donde vaya ese camión, donde pase ese camión, la gloria del Señor se esté viendo de una manera poderosa. Es así que no se lo pierda, si no puede venir durante la mañana, durante el mediodía, esté usted aquí a las 4 y media, 4 de la tarde, esperando que ese camión arrive aquí a una de las calles que están aquí en el anexo del templo y estemos preparados para recibirlo como si fuera ya una de las visitas a las cabeceras municipales. El 18 estaremos arrancando en Berriozábal con nuestro primer servicio culto de oración a las 7 de la mañana en Berriozábal. Si algunos quieren acompañar al camión ya ese día, tienen vehículos, vamos a estarles dando mayores informes, dónde salimos y nos pegamos en la caravana hacia Berriozábal. Ahí estamos de 7 a 9 de la mañana, a las 10 y media estaremos en Ocozocuautla, a la una y media, si no estoy equivocado, estaremos en Jiquipilas, a las 4.30 en Cintalapa, a las 8 en Arriaga. Ahí terminamos ese día para que el día siguiente, martes 19, 6 y media de la mañana, en Tonalá, luego nos vamos a Pijijiapa, Namapastepec y así continuamos los municipios de la costa hasta terminar esa semana allá por Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero. Por ahí estaremos terminando esa primera semana para que el siguiente lunes estaremos en Siltepec, Bellavista, Bejucaldeo Campo, La Grandeza, luego bajaremos a Chicomucelo, Comalapa, vendremos a la Trinitaria, Comitán, luego a Maravilla Tenejapa y nos vamos por Benemérito de las Américas y luego bajamos a Palenque para luego ir a Catazajá, luego nos vamos a ir por allá, por Salto de Agua, por Tila, Yajalón, Chilón y ya me cansé. Entonces vamos a trabajar duro, necesitamos sus oraciones, gracias por esa cadena de oración y ayuno que se está llevando a cabo por 40 días, vamos ya avanzando con la cuarta semana. Quiero agradecer su fidelidad, su participación porque estamos viendo el respaldo de Dios en todo este proyecto. Los pastores de distrito están visitando ya los municipios y hay un gran ambiente de expectativa de lo que Dios va a hacer en esta caravana de oración. Para finalizar con nuestra fiesta de acción de gracias a Dios por la paz en Chiapas que se llevará a cabo el día 1, 2 y 3 de diciembre en el Parque Central de nuestra ciudad capital. El día 1 de diciembre tendremos, el 1 y 2 tendremos la Feria Cristiana con juegos mecánicos que esperamos sean gratis y vamos a tener un ambiente familiar ahí en el Parque Central con el ambiente cristiano, nada de música pagana que fomenta el mal, la desgracia, y cuánta suciedad sino tendremos el primer día un concierto con música de mariachis y mensajes de el Señor al corazón de las almas. Y ese día 1 de diciembre estará con nosotros Coco y su pandilla. Será una tremenda bendición la participación de este ministerio. El día 2 tendremos un concierto de marimbas y estará predicando Yosmar Flores Pereira. El día 3 que es el gran día de acción de gracias a Dios por la paz en Chiapas. A las 12 del día nos vamos a ubicar en dos puntos diferentes en Soriana, Poliforum y acá en Cañahueca. Todas las iglesias de Tuxtla, Jesús es el camino y todas las iglesias de Tuxtla nos vamos a ubicar en Cañahueca. Y en Soriana se van a ubicar todas las delegaciones de los 122 municipios en orden alfabético. De manera que vamos a salir nosotros primero de Cañahueca, vamos a pasar por el Parque Central, me imagino que hasta como por la tercera o cuarta oriente, ahí haremos una valla. Nos vamos a poner a la banqueta del lado derecho, izquierdo, todo el contingente para hacer la valla y comiencen a entrar las delegaciones de cada municipio. Vendrán por orden alfabético a Cacoyagua, a Riaga, a Capetagua, luego ve a Cala también, luego ve Berriozábal, Bejucal de Ocampo, Benemérito de las Américas, luego la C, tenemos problemas si es Coita o Cozocuautla, pero por ahí va la cosa. Y así vamos a verlos entrar mínimamente delegaciones de 50 personas, pero habrán delegaciones como ya me imagino Sinacantán, no menos de dos mil gentes entrando de Sinacantán. Amén. Y por ahí también los de San Juan Chamula y los de Panteló y los de Chenaló y los de Villaflores. Muy bien, todo esto necesita oración, ¿verdad? Así que la iglesia siga orando. Y gracias a Dios por la zona sur que está presente, con un fuerte aplauso nos hacemos presentes esta hermosa tarde. Gloria al Señor, a su nombre, a su nombre. Distrito 1-1, ¿dónde anda? Muy bien, ese aplauso fuerte al Distrito 1-1. Felicitamos a su pastor que cumplió años el día de ayer. Felicidades, pastor Mario Ruiz y que siga cumpliendo muchos años a pesar de que ya se vea viejito. El 1-2, ¿dónde anda? Eso es, que Dios los bendiga. Seguimos orando por el pastor Tacho que hace nueve días con el pastor Exaú sufrieron un accidente automovilístico por allá, por entre San Juan Chamula y Macviló. Gracias a Dios no pasó a más, pero no dejan de haberse tenido algunos problemas en su columna, en su cuello. Por ahí andan medios descuadrados nuestros pastores ahora, pero ya, ya estarán superando esa situación. Distrito 2-1, eso es, que Dios bendiga al Distrito 2-1. Distrito 2-2, ánimo al Distrito 2-2. Ya vino el pastor, todavía no ha venido. Está en recuperación, le dio virgüela a mi hermano Eri. Por ahí, por ahí me lo pusieron todo chiboludo, pero ni modo, ¿verdad? Que Dios bendiga al pastor Eri y que ya pase ese momento incómodo de la virgüela. Y el 2-3, eso es, bendiciones, un aplauso al Distrito 2-3. 3-1, allá está el Distrito 3-1, firmes en el Señor. 3-2, que Dios bendiga al 3-2. El 3-3, un aplauso fuerte al 3-3. Se corren hacia adelante, por favor, al 3-3. El 4-1, ¿dónde anda? Que Dios bendiga al Distrito 4-1. También el 4-2. Aleluya. El 4-3. Que Dios bendiga al Distrito 4-3, que se va a sentar atrás del Distrito 3-2, ¿verdad? O 3, ¿qué fue este? 3-3, ¿verdad? Por favor, para que llenemos esas sillas de aquí enfrente. Vamos a cantar al Señor, después de presentarlos uno tras otro. Y así honramos al que vive y reina para siempre. Amén. Y va viniendo nuestro hermano, el Pastor Hugo Alberto, que viene de Sintalapa, para que cante un canto más. Mientras estamos listos para cantar, venceré, porque Él está conmigo. 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 4-2, 4-3, y decimos venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque Él conmigo está. Venceré, 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 vencerás, vencerás. Venceré, 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 venceré. Vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús, Salvador, bien huyó, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que Él vertió, quiere ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús, Salvador, quien murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que Él vertió. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya Las naciones del mundo Compradas con la sangre de Cristo Las naciones del mundo México Comprado con la sangre de Cristo Chiapas Tuxtla Gutiérrez Nuestras familias Compradas con la sangre de Cristo Nuestras familias Y alguien dice Y alguien grita fuerte Gloria a Dios Ocupen sus lugares Escuchemos este mensaje musical Con el pastor Hugo Alberto Espinosa Que nos visita desde Cintalapa Saludamos a los hermanos Que el día de ayer Bajaron a las aguas bautismales Se pueden poner de pie por favor Para que les demos un fuerte aplauso Por esa hermosa decisión De seguir a Cristo Hasta el final de la carrera Música Para nuestro hermano Hugo Alberto Gracias hermano En nombre de Cristo Gracias hermano Precisamente Esta tarde hablaremos un poco acerca De que los creyentes deben de ser agradecidos Y abrimos nuestras Biblias En la primer carta del apóstol San Pablo A los Corintios Capítulo 15 Versículo 57 Primer carta del apóstol San Pablo A los Corintios Capítulo 15 Versículos 57 y 58 Nos ponemos de pie en reverencia La palabra del Señor que dice Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Lo leemos otra vez Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor ¿Cuándo? Siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Padre gracias por este momento Por este momento tan especial En el que vamos a escuchar Su gloriosa palabra Gracias porque fuimos antecedidos Por este mensaje musical Señor que nos da también Las bases importantes Para ser creyentes agradecidos Y su palabra que es fundamental Espíritu Santo Maestro por excelencia Pedimos que Haga que esta palabra La podamos entender Y que no seamos Oidores olvidadizos Sino hacedores de su palabra Gracias por cada reunión familiar Señor que está representada Dentro de la estructura De la zona sur Gracias por sus líderes Supervisores Pastores de distrito Hogares Anfitriones Por cada persona Señor Que es parte de la reunión Y oramos porque usted Añada cada día Los que han de ser salvos Gracias por los amigos Que nos visitan Hermanos de otras congregaciones Como el pastor de Sintalapa Gracias por los hermanos De la zona norte Señor que están aquí Para ser bendecidos También están siendo bendecidos Nos disponemos Señor Para ser ministrados Por la palabra En el nombre de Jesús Amén Amén Bien Gracias a Dios Porque no solo son Los que estamos aquí En el templo Jesús es el camino Si no hay muchos 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 Escuchándonos Viéndonos A través de los medios De comunicación En la página de internet Que agradecemos A nuestro hermano Jesús Que se une Al equipo de comunicación De la iglesia Y que está trabajando Con la página De internet www.jesucristoesperanzasegura.org Nos tiene el reporte Que en esta semana Tuvimos 639 visitas Entre ellos Personas que nos pudieron estar Nos pudieron sintonizar Que pudieron accesar A la página En todo nuestro país También lo hicieron en Rusia Gracias a Dios 51 personas en Rusia Estaban escuchando A Jesucristo Esperanza segura En Estados Unidos En Senegal En Alemania En Brasil En China En Kazajistán Y en Australia ¿Cuántos se gozan Por eso verdad? Nosotros aquí Tranquilitos Con un poquito De calor Bendecidos En Chiapas Con el frijol De la frailesca Y miren hasta Donde estamos llegando Por eso vale la pena Sus ofrendas Sus talentos No solamente eso Tenemos el reporte Semanal del Facebook Jesucristo Esperanza Segura 30 mil 61 personas También accesaron A Jesucristo La Esperanza Segura Para toda La familia Los que nos vieron Por televisión Los que nos pudieron Contactar por el Twitter Y cuantas cosas Que ahora se inventaron Pero usándolos Para levantar en alto El glorioso nombre De nuestro Señor Jesucristo Hace como Veintitantos años Nació el lema De Chiapas Y para todo el mundo En ese tiempo Ni teléfono De hilito De vasito había ¿Cómo íbamos A llegar a todo el mundo? Por eso algunos Tenían razón En burlarse De nuestro lema Algunos hicieron Oprobio De nuestro lema Y lo peor Es que algunos Eran creyentes Y hasta ministros Sueñan Fantasioso Que de Chiapas Para todo el mundo Ni conocen Chiapas Bendito sea Dios Que hoy Desde Chiapas Hay palabra De Dios Para todo el mundo ¿Dicen amén? Por todo esto Mis hermanos Necesitamos Tener una actitud Correcta De ser Agradecidos La gente Agradecida Siempre va a tener Las puertas Abiertas Los malagradecidos Se cierran Por sí mismos Las puertas El agradecimiento Es la parte Íntegra De la relación Del creyente Con Dios Usted no puede ser Un cristiano Íntegro Usted no puede ser Una cristiana Que honra A Dios Y es una Malagradecida Por eso Gracias a Dios Por el día De acción De gracias a Dios Por la paz En Chiapas Les puedo asegurar Que en todo Nuestro país En los 32 estados De nuestra República Mexicana Para gloria Del Señor Somos el único Estado Hasta hoy Que tiene un día De acción De gracias A Dios Por la paz En la que podemos Congregarnos En el corazón De nuestra ciudad Capital Corazón Del Estado Y exaltamos Al que vive Y reina Para siempre A su nombre Job Era un hombre Agradecido Y cuando leemos El capítulo 1 Versículo 21 Y 22 Y luego leemos El capítulo 2 Versículo 9 Y 10 Dice Y dijo Después de que Está viniendo Esta prueba En donde pierde Sus riquezas Desnudo Salí del vientre De mi madre Y desnudo Volveré allá Jehová dio Y Jehová quitó Sea el nombre De Jehová Bendito En todo esto No pecó Job Ni atribuyó A Dios Despropósito Alguno Entonces Le dijo Su mujer Aún Retienes Tu Integridad Maldice A Dios Y muérete Le dice Su mujer A Job Que hermosa Ayuda Y don Y don Tenía Joga Como le daba Palabras De ánimo En los momentos Difíciles Está como Aquella anécdota Del hombre Que está En el balcón Del tercer Cuarto Piso Y se va A tirar Y ahí Y ahí está Gritando Me voy A matar Porque ya No aguanto Esta vida Y en eso Llegó su esposa Y lo vio Que está Por tirarse No te mates No hemos Pagado La luz Ni el agua La colegiatura Los niños Quieren Tenis Casi Lo empujó ¿Verdad? Aquí está Esta mujer Que le dice A su esposo Aún retienes Tu integridad Vas a seguir Manteniendo Tu fe En Dios Mejor Maldícelo Y muérete Y él le dijo Job Como suele Hablar Cualquiera De las mujeres Fatuas Has hablado Que Recibiremos De Dios El bien Y el mal No lo recibiremos En todo esto No pecojo Con sus labios Hermanos Es tan importante Reconocer Y ser agradecidos En las buenas Y en las malas Escuchábamos Al pastor Mientras Cantaba Diciendo Cuando vienen Las pruebas Y que tienen El propósito De Dios No es para Matarte No es para Destruirte Es para Ascenderte A un nivel Mayor Ahora ya Casi no Escuchamos Esta palabrita Pero era Muy común Allá en nuestros Tiempos De los que Estamos pisando Los 50 Llegaba el tiempo En que En la escuela Primaria O secundaria Era día De pruebas Mañana Mañana Hay prueba Estudiaste Ahí Ahí me pasas Copia En la prueba Estaba hablando Del examen Para que la prueba Para ver Si podía ir Al siguiente Grado Era una fiesta La que hacíamos Los estudiantes Hace algunos Años Atrás Ahora Ya está Condicionado Que los maestros No deben Reprobar A los niños Así que ya Ya se sabe Que todo Pasan Pero hace Años No Algunos Comparten Conmigo Eso Algunos Se hicieron Profesionistas En primer Grado De primaria No Pasaron De ahí Porque No pasaron De ahí Porque Reprobaban La prueba Cuando Era tiempo De entrega De boletos De fin Boletas De fin De año Nos íbamos Mordiendo Las uñas Y echándonos Saliva En las Orejas Porque a lo mejor Reprobamos La prueba Cuando decían Josué Pérez Y pasaba nervioso Por mi boleta Y decía Aprobado Puro Diez Porque se rieron Ustedes Uno Brincaba De alegría Porque había Había sido Aprobado Para eso Sirven Las pruebas En la vida Cristiana Por eso Por eso Job dice Mira Mira mujer A mí En las pruebas Cualquiera Que sea Yo voy a darle La gloria A Dios Amén A su nombre Cuando leemos El salmo 136 Tenemos Tenemos una gran Lista De motivos Por qué Darle la gloria A Dios Voy a leer Solo algunas Cosas Alabada Jehová Porque él es Bueno Porque para siempre Es su misericordia Alabada Al Dios De los dioses Porque para siempre Es su misericordia Alabada Al Señor De los señores Porque para siempre Es su misericordia Al único Que hace Grandes Maravillas Díganlo fuerte Para que lo oigan Los que están Escuchando por la radio Al que hace Grandes Maravillas Al que hizo Los cielos Con entendimiento El que extendió La tierra Sobre las aguas El que hizo Las grandes Lumbreras El sol Que señore De día La luna Y las estrellas Que señore En la noche Al que hirió A Egipto Y a sus primogénitos Al que sacó A Israel De en medio De la esclavitud De Egipto Al que dividió El mar rojo En dos Usted siga Lo leyendo Salmo 136 Una lista De motivos Por los cuales Debemos Alabar al Señor Y estar Agradecidos La ingratitud La ingratitud Es el vicio De aquellos Que son Mal agradecidos Pocos pecados Hay peor Que la ingratitud Que interesante Es escuchar eso Porque a veces Uno cree Que el asesino Es el El pecado O el pecador Más grande Que hay O tal vez El narcotraficante O tal vez El Alcohólico No Muchas veces Parece Inofensivo Ser ingrato Y esa es la causa Para llevarte A unos pecados Mayores Satanás Es astuto Cuando una persona Muestra Su actitud Ingrata Ténganlo Ténganlo Por seguro Que los va a llevar A situaciones Peores Por eso El cimiento Y el fundamento De una vida Cristiana De un creyente Victorioso Es que sea Una persona Agradecida El pueblo De Israel Fue sacado De la esclavitud De Egipto Gracias A este hombre Que Dios Levantó Llamado Moisés Usted puede leer La historia En el libro De Éxodo Capítulo 3 Versículo 10 Éxodo Significa Salida Dijo Luego Jehová Bien He visto La aflicción De mi pueblo Que está En Egipto Y he oído Su clamor A causa De sus Extractores Pues he conocido Sus angustias Y he descendido Para librarlos De la mano De los egipcios Y sacarlos De aquella tierra A una tierra Buena Y ancha A tierra Que fluye Leche Y miel A los lugares Del cananeo Del eteo Del amorreo Del fereceo Del ebeo Y del jebuceo El clamor Pues de los hijos De Israel Ha venido Delante de mí Y también He visto La opresión Con que los egipcios Lo oprimen Tenemos un Dios Que oye Y tenemos un Dios Que ve Cuanto se gozan Por eso Otros tienen Dioses Que tienen ojos Y no Ven Y tienen Orejas Y no oyen Pero el pueblo De Dios Tiene un Dios Que oye Y un Dios Que ve Amén Ven por tanto Ahora Y te enviaré A faraón Le dice Dios A Moisés Para que saques De Egipto A mi pueblo Los hijos De Israel El tiempo Que los hijos De Israel Habitaron En Egipto Fue 430 Años Y pasado Los 430 Años En el mismo Día Todas las huestes De Jehová Salieron De la tierra De Egipto Y en aquel Mismo día Sacó Jehová A los hijos De Israel De la tierra De Egipto Por sus ejércitos Jehová Dios Liberó De la esclavitud Al pueblo De Israel Porque esa Era su promesa Y aunque Habían pasado 430 Años Que son Bastantes Por eso No debemos Desesperarnos Cuando a veces Parece que La respuesta No llega Una de nuestras Debilidades Que Satanás Aprovecha De una manera Exitosa Es nuestra Desesperación Los humanos Somos muy Desesperados Y más en este Tiempo que vivimos En donde las cosas Las queremos Hacer O las logramos Hacer A un golpe De dedo Los carros Ahora Corren más Velozmente Que los de hace 50 años Ahora Hay Aeronaves Que Dobletean Su Su velocidad Por los Aires Ahora Es mucho Más fácil Hacer una Comida Instantánea Usted Va a una Tienda Y se Compra Una Sopanisis La Abre La Revuelve Y se Se La Come O va Al microondas Y en cuestión De un minuto Tres minutos Está comiéndose Un pedazo De pizza Abre una Lata De frijol Y ya está Comiéndose Unos frijoles Por ahí Con un poco De tortilla O tostada Es el tiempo Que vivimos De 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 donde El tiempo Parece que no Nos alcanza Y cuando Venimos Al reino De Dios Traemos Eso Impregnado En nuestras Vidas Que queremos Que al doblar Nuestras rodillas Dios nos Este contestando Y cuando La respuesta Parece tardar Un poco Lamentablemente Satanás Hace presa De nuestra Debilidad De desesperación Y nos Hace Negar Nuestra Fe El pueblo De Israel Pasaron Cuatrocientos Treinta Años Me decían Unos borrachitos Mientras Yo iba Pidiendo Rai Rumbo Contrario A ellos Y me Dijeron Dios Tarda Pero no Olvida Ese es El Dios Que tenemos Un Dios Que promete Y aunque Pase el Tiempo Él no Olvida Sus Promesas Es así Que fortalécete En tu Fe Que lo Que Dios Prometió En su Palabra Para ti Será Un hecho No sé Cuánto Tiempo Falte Pero Dios No fallará Porque no es Hombre Para que Prometa Y no Cumpla Él Es un Dios Fiel Amén A su Nombre En un Día Después de Varias Plagas En un Día Faraón Dijo Váyanse Llévense Todo lo Que quieran Los Patrones Que usaban De los Esclavos Israelita Le dijeron Ey 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 Órale Que querés Pues quiero Ropa Pues llévatelo Que más Quieres Pues quiero Unos Unas Joyas El pueblo De Israel Salió De Egipto Hermanos Enriquecidos Llevaban Riquezas Hasta Los Dientes Para que Querían Eso En el Desierto Para edificar Casa A Jehová De manera Que cuando Se levantó El lugar De Adoración Trajeron Todas Esas Riquezas Y Moisés Tuvo Que Decir No Traigan Más Hay Suficiente Dios Te da Para que Tú des Para el Engrandecimiento De su Obra Y Desde Que El Pueblo De Israel Sale De Egipto Dios Estuvo Presente Haciéndole Compañía En el Transitar En el Caminar Hacia La Tierra Prometida Se Está Organizando Un Viaje Más A Israel Estoy Emocionado Porque Normalmente Los viajes Se comienzan Por Jope Por allá Donde Jonás En su Desobediencia Recibió Un jalón De orejas Y se Lo Tragó Un Pez Por ahí Comienza Siempre Los Recorridos Hoy Comenzará De Sinaí En Egipto Y Después De Visitar El Sinaí Se Irá Al Monte Nebo Donde Moisés De Visó De Lejos La Tierra Prometida Y Ahí Murió Ahí En ese Lugar Está La Roca Que Moisés Golpeó Y Hasta El Día De Hoy Nos Dicen Los Días De Turismo Que Sigue Dando Agua Y Luego Después Después De Visitar El Nebo Por Donde Pasó El Pueblo De Israel Después De Pasar El Mar Rojo También Se Estará Ingresando A La Tierra Prometida Que Bendición Y El Pueblo De Israel Lleva La Compañía Del Señor Éxodo Capítulo 13 Versículo 21 Y Jehová Iba Delante De Ellos De Día En Una Columna De Nube Para Guiarlos Por El Camino Y De Noche Una Columna De Fuego Para Alumbrarles A Fin De Que Anduviese De Día Y De Noche Nunca Se Apartó De Delante Del Pueblo La Columna De Nube De Día Ni De Noche La Columna De Fuego Nunca Se Apartó Dios Estaba Con El Pueblo De Israel Dios Lo Sacó Con Brazo Fuerte De La Esclavitud Fue Un Pueblo Con Promesas De Dios Éxodo 19 5 Ahora Pues Si Dierais Oído A Mi Voz Allá Hay Un Si Condicionante Las Bendiciones De Dios No Vienen Simplemente Por Arte De Magia Las Bendiciones De Dios Vienen Por La Obediencia Alguien Dice Amén Ahora Pues Si Dieres Oído A Mi Voz Y Guardar Es Mi Pacto Vosotros Seréis Mi Especial Tesoro Sobre Todos Los Pueblos Porque Mía Es Toda La Tierra Porque No Abrazar Esta Palabra De Dios Para Nosotros Jesús Es 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 Camino Jesús Es El Camino Dice El Señor Que Si Le Diéramos Oído A Su Voz Y Guardáramos Su Pacto Nosotros Seremos Su Especial Tesoro Sobre Todos Los Pueblos Porque De Él Es Todo Chiapas Todo México Todo América Todo El Mundo De Le Alabanza Al Señor Y Vosotros Me Seréis Un Reino De Sacerdotes Y Gente Santa Estas Son Las Palabras Que Dirás A Los Hijos De Jesús Es El Camino Cuál Es La Promesa Si Oyeres Y Guardares Y Obedecieres Ustedes Van A Ser Mi Especial Tesoro Hermanos Si El Que Está A Tu Lado No Quiere Esta Bendición Dejalo Pero Vos Aprovechalo Oí Guarda El Pacto Del Señor Obedece Al Señor Mi Hermano Y Dios No Va Fallar En Cumplir Su Promesa A Su Nombre Dele El Aplauso Al Señor Porque No El Pueblo De Israel Fue Un Pueblo Testigo Del Gran Poder De Dios Sin Embargo Israel Fue Un Pueblo Ingrato Con Dios Murmuro Contra Moisés Y Se Entregó A La Idolatría Éxodo Capítulo 16 Versículo 1 Al 3 Éxodo 17 Versículo 1 Al 3 Éxodo 32 Versículo 1 Al 8 Y También Éxodo 32 Versículo 17 Al 20 Partió Luego De Elim Toda La Congregación De Los Hijos De Israel Y Vinieron Al Desierto De Sin Que Está Entre Elim Y Sinaí Y A Los 15 Días Del Segundo Mes Después Que Salieron De La Tierra De Egipto Y Toda La Congregación De Los Hijos De Israel Murmuro Contra Moisés Y Aarón En El Desierto Hermano No Es Nada Fácil Cometer El Error De Murmurar A Tu Líder O A Tus Líderes Espirituales Mucho Cuidado Porque Esto Puede Mostrar Ingratitud Hacia Dios Y Les Decían Los Hijos De Israel Ojalá En Su Murmuración El Pueblo Le Decía A Moisés Y Aarón Ojalá Nos Hubiéramos Muerto Por Mano De Jehová En La Tierra De Egipto Cuando Nos Sentábamos A Las Sollas De Carne Cuando Comíamos Pan Hasta Saciarnos Pues Nos Habéis Sacado A Este Desierto Para Matar De Hambre A Toda Esta Multitud Cuidado Con 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 Hay Hay Gente Que En Su Desesperación Murmura Hay Gente Que En Su Desesperación Olvida Los Beneficios De Dios Y Algunos Creen Que Estaban Mejor En El Mundo Con Su Con Su Botellota De Orín Del Diablo Viviendo Una Vida Pecaminosa Y Se Recuerdan Las Cosas Pasadas Sin El Señor Éxodo 17 Toda La Congregación De Los Hijos De Israel Partió Del Desierto De Sin Por Sus Jornadas Conforme Al Mandamiento De Jehová Y Acamparon En Refidín Y No Había Agua Para El Pueblo Para Beber Y Altercó El Pueblo Con Moisés Y Dijeron Danos Agua Para Que Bebamos Y Moisés Les Dijo ¿Por Qué Altercáis Conmigo? ¿Por Qué Tentáis A Jehová? Así Que El Pueblo Tuvo Ahí Sed Y Murmuró Contra Moisés Y Dijo ¿Por Qué Nos Hiciste Subir De Egipto Para Matarnos De Sed A Nosotros Y A Nuestros Hijos Y A Nuestros Ganados En El Pasaje Anterior Se Quejaban De Hambre En Este Pasaje Se Quejan De Sed Éxodo 32 Viendo El Pueblo Que Moisés Tardaba En Descender Del Monte Porque Moisés Había Subido Al Monte Sinaí Se Acercaron A A Aarón Y Le Dijeron Levántate Aarón Haznos Dioses Que Vayan Delante De Nosotros Porque A Este Moisés El Varón Que Nos Sacó De La Tierra De Egipto No Sabemos Que Le Haya Acontecido Porque Moisés Había Tardado Cuántos Días En El Monte Sinaí 40 Días No Sabemos Que Le Pasó Y Aarón Les Dijo Apartad Los Arcillos De Oro Que Están En Las Orejas De Vuestras Mujeres De Vuestros Hijos Y De Vuestras Hijas Y Traedmelos Entonces Todo El Pueblo Apartó Los Arcillos De Oro Que Tenían En Sus Orejas Ojalá Muchas Traigan Eso Para Acá No Dijeron Amén Entonces Todo El Pueblo Apartó Los Arcillos De Oro Que Tenían En Sus Orejas Y Los Trajeron A Aarón Y Él Los Tomó De Las Manos De Ellos Y Le De Forma Con Buril E Hizo De Ellos Un Becerro De Fundición Entonces Dijeron Israel Estos Son Tus Dioses Uyuyuy Que Aberración Entonces Ellos Dijeron Israel Estos Son Tus Dioses Que Los Sacaron De La Tierra De Egipto Pregunto Yo Un Becerro Los Había Sacado De Egipto Si O No Si O No Pero Cuando El Hombre La Mujer Da Cabida La Ingratitud Comete Errores Como Este Donde Ahora Tienen Un Becerro Hecho De Oro Y Cuando Está El Becerro De Oro El Pueblo Dice Israel Estos Son Los Dioses Que Te Sacaron De Egipto Cabezones Y Cualquiera Pudiera Pensar Que Mal Estaba Esa Gente Sucede Lo Mismo En El Día De Hoy Amigo Que Le Das Honra Y Veneras A Imágenes Que Tienen Ojos Y No Ven Orejas Y No Oyen Amigos Que Veneran Y Honran A La Calaca Mira Hasta Donde Hemos Llegado Y Le Atribuyen Los Beneficios A Ellos Estás Equivocado Esa Esa Es Actitud De Personas Ingratas Malagradecidas Pero Hoy Puedes Cambiar De Rumbo Y Debes Reconocer Que Toda Buena Dadiva Y Todo Don Perfecto Vienen Del Dios Creador Del Cielo La Tierra El Mar Y Todas Las Cosas Que En Ellos Hay Y Lo Que Puedes Hacer Hoy Es Rendir Tu Corazón Al Señor Y Toda Tu Vida damos y despedimos a los que nos oyen por la radio deseándoles que si acaso van por el camino de la idolatría eso no es agradable al Señor ha que retomar el camino correcto y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre a quien damos gloria, honra y alabanza amén fuerte, fuerte ese aplauso bendiciones a los que nos oyen por la radio, la televisión continuamos con los que están en las redes sociales éxodo capítulo 32 versículo 17 cuando oyó Josué aleluyita ahí estaba Josué para que les pusieron otro nombre a ustedes gracias a Dios por mi papá y mi mamá super inteligentes cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés alarido de pelea hay en el campamento Josué respondió no no es voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles voz de cantar oigo yo dice Josué y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte hermanos la Biblia habla de que no hubo otro hombre ni ha habido un hombre tan manso y paciente como Moisés solo imagínese usted a qué grado llegaría la insensatez a qué grado llegaría el acoso de el malestar de la actitud de inconformidad del pueblo que Moisés no sólo esta vez sino también cuando golpeó la roca perdió la cabeza si era el hombre más manso conocido y paciente y de repente se le subió lo pérez es porque de verdad que el pueblo lo llegó a cansar qué terrible a veces nosotros los pastores nos desesperamos y se nos sube lo pérez y todo lo que nos rodea y que son mil, dos mil, tres mil el líder que atiende a uno ya se desesperó Moisés tenía que lidiar con más de un millón doscientos ¿está escuchando? y qué tipito de pueblo el que traía a Moisés cuando Moisés se dio cuenta del becerro de oro ardió la ira de Moisés y arrogó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y luego le dio su cucharadita su jicarazo a cada uno y los hizo beber al pueblo de Israel de verdad que se le había subido los pérez a don Moy hermanos qué terrible es la actitud de gente malagradecida a mí me parte el alma ver a gente malagradecida gente que sabe que todo lo que tiene y ha recibido viene de Dios y todavía se comporta menospreciando a ese Dios de quien recibe tantas cosas me parte el alma me parte el alma cuando a Él a nuestro Dios de quien recibimos tantas bendiciones se le deje y se le relegue a segundos y últimos lugares hermano no se entiende muchas veces esto yo he visto a gente que ha sido librada de enfermedades ha sido librada de peligros de muerte y después de que han pasado las horas o los días esa misma gente se comporta se comporta en haciendo cosas que sabe que le dañan el corazón a Dios por eso muchas de estas gentes no prosperarán porque la gente que no sabe vivir agradecidos con Dios hermano no hay garantía de prosperidad cuál es la mejor actitud que cree usted que es la mejor actitud para mostrar su agradecimiento usted dio la mano de Dios usted vio un milagro de Dios en su vida que es lo que usted cree que puede ofrecerle a Dios en gratitud vender su casa su carro quedarse sin nada y traer el dinero a la iglesia creen ustedes que eso podría ser algo que alcance el valor de agradecimiento por lo que Dios hizo parece que es bueno pero yo puedo decirles algo mucho mejor no hay cosa que a Dios le agrade más como una muestra de tu gratitud que tu obediencia y tu respeto a los mandamientos del Señor y a sus ordenanzas eso mi hermano es mucho más que cualquier cosa material alabado sea Dios de que te serviría quedarte sin ningún bien porque estabas tan emocionado agradecido agradecida que te deshiciste de todo y lo trajiste para la caravana de oración o para la compra del terreno o para X o Z pero si después de que haces eso vives en una actitud de desobediencia a Dios no le moviste un solo cabello de Dios para sorprender tu agradecimiento que tal Lucas capítulo 17 verso 11 al 18 yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo y dimostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a grande voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero estos hombres estaban inmundos sin esperanza destinados a morir aislados clamaron y fueron atendidos lamentablemente ellos respondieron con ingratitud solo uno mostró su agradecimiento para ser agradecidos no es fácil y cuesta porque sin duda alguna cuando los diez van leprosos rumbo a donde está el sacerdote y mientras van en el camino son sanados cuando ellos se dan cuenta que están sanos para ellos subieron otras prioridades me imagino que este agradecido dijo vayamos a buscar a Jesús para darle gracias no anda vos si querés yo voy a ver a mi mujer tiene años que no la veo voy a ver a mis hijos voy a ver a mi mamá anda vos todo este tiempo no he trabajado voy a levantar mi changarro mi negocio no fue fácil también este agradecido quería ver a su mamá también quería ver a su familia también quería volver a la vida social del trabajo pero antepuso todo lo que él humanamente quería por ir a dar gracias al Dios de los cielos está aquí pueblo está aquí pueblo hermano las cosas van a cambiar en nuestra vida cristiana cuando seamos gente agradecida las cosas van a ser diferentes cuando usted no sea un ingrato para con Dios no habrá aquello que honre a Dios que usted le haga sentirse mal u ofendido por lo que hay que hacer cuando vayamos entendiendo cuánto Dios nos da y cuán poco nosotros le damos hermano lo que tenga que honrar a Dios lo haremos siempre con el esfuerzo que sea necesario pero con mucho agrado y disponibilidad parece sencillo pero importante Dios Dios no pasa por alto aquella familia aquel hermano que se aflige porque el culto tiene una hora de inicio y necesitan llegar antes Dios no pasa por alto eso porque eres una persona agradecida y quieres hacer lo mejor para honrar a tu Dios quien sabe valorizar lo que Dios hace siempre te pondrá cualquier cosa por honrarlo a Él cuánto Dios no ha hecho por ti hermano cuánto no Dios ha hecho por ti algunos de los que estamos aquí Dios nos sanó por un milagro hay de esa gente aquí escuchábamos a Evelyn solo Dios puede hacerlo no te olvides que las cosas que hoy tienes es gracias a Dios gracias a su infinita misericordia porque si somos honestos mucho de lo que tenemos ni siquiera lo merecemos ha sido su infinita misericordia dele la gloria al Señor por favor otro ejemplo de malagradecidos Judas Iscariote Jesús lo escogió para ser parte de su equipo cercano Jesús le confió una de las tareas más delicadas que necesitaba muestra de confianza y era el tesorero de su equipo pero cuando llegó la noche Mateo 26 20 se sentó Jesús a la mesa con los 12 y mientras comían dijo de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle soy yo Señor Jesús respondió en lo dijo el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar a la verdad del hijo del hombre va según está escrito de él más hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno no le fuera a ese hombre no haber nacido entonces respondiendo Judas el que le entregaba dijo soy yo maestro todavía cabezón soy yo maestro Jesús le dijo tú lo has dicho y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo todo esto pasaba mientras Judas ya había salido para vender a su maestro por 30 miserables piezas de plata el discípulo de mayor confianza pagó con ingratitud y traición el pueblo judío en época de Cristo traicionó al Mesías Dios hecho carne vino a los suyos fueron los primeros que tuvieron el privilegio de oír las buenas nuevas de salvación Cristo derramó sus lágrimas por este pueblo y al final este pueblo gritó crucifícale 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 es cierto que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios pero tus aberraciones y tus ingratitudes no dejarán de tener consecuencias tus ingratitudes no dejarán de tener consecuencias cuánto ha sufrido el pueblo judío la historia nos dice que más de seis millones de judíos fueron llevados a los hornos crematorios a través de este desalmado llamado Hitler que horrible muerte la que estos seis millones de judíos experimentaron y se dice seis millones pudieron ser el doble tal vez desterrados por todo el mundo por ser perseguidos ha sido parte de la consecuencia de su ingratitud de lo que hicieron con el cordero de Dios el Mesías el Emanuel el Mesías Judas como terminó el pueblo de Israel como terminó hermano hermana si hoy puedes reconocer cuántos favores Dios te da cuántas cosas el Señor te ha dado como dijes el canto no tienes otra opción que siempre mostrar una actitud agradecida para Él dándole honor y obediencia a aquello que hace sonreír al Cristo de la gloria amén alguien puede decir gloria a Dios mire cómo se ha de sentir el Señor ante nuestras actitudes simplemente como un ejemplo aleluya Dios es bueno Dios está aquí alguien puede decir gloria a Dios más fuerte gloria a Dios más fuerte gloria a Dios no sé en dónde lo tendré pero si me gustaría encontrarlo ayer se lo leía a los hermanos de que se bautizaron algún pastor lo tendrá las diferencias de nuestras actitudes entre el trabajo las diferencias entre ir a tu trabajo e ir a la iglesia adorar a Dios las diferencias entre ir a tu trabajo e ir a la iglesia adorar a Dios para ir al trabajo bien vestido si hay un uniforme siempre vas adecuadamente con tu uniforme no te atreves a ir con el que se te antoja están aquí para comenzar cuántos trabajan levanten la mano los que trabajan el que no trabaje que no coma para ir al trabajo hasta te echas perfume para ir al trabajo vas todos los días de lunes a viernes o de lunes a sábado no fallas un día todos los días al trabajo llegas temprano porque si llegas tarde te corren de la chamba y si entras a las ocho estás diez antes de las ocho aunque no hayan abierto la cortina ahí estás sentadote en la banqueta si amaneciste con gripe vas al trabajo todo mocoso pero ahí estás si te dio fiebre vas al trabajo si amaneció lloviendo te quedas en tu casa no no me digan si está lloviendo también vas al trabajo si hace calor uy yo no voy en la mañana al culto porque esa galera del pastor gozue que bárbaro cállate a tu trabajo vas aunque haga calor si amaneciste deprimido vas o no vas claro si tuviste un pleitito con tu esposa con mucho más razón y no regresas del trabajo si por alguna razón no tenés el dinero para la combi vas o no vas te la ingenias pero no puedes faltar a tu trabajo si tienes un compromiso que te interesa más el compromiso o el trabajo díganlo regresaste a las dos para comer y comenzó la rosa de guadalupe y está bien buena pero ya son tres y media y entras a las cuatro que prefieres ver el final de la rosa de guadalupe las mujeres de negro no sé cuántas que prefieres quedarte para ver el final del capítulo o hay que irse al trabajo ahora veamos cuáles son nuestras actitudes a la iglesia para adorar a Dios y no a cualquier Dios sino al Dios vivo de quien tenemos la vida la salvación y un montón de cosas te pones lo que encuentras venid mal vestido porque no te no le das importancia venir a este banquete esta es una fiesta no necesitas ropa del boutique pero si prepárate porque vienes a la casa del Señor amén échate tu perfumito siete machos de tres o cuatro servicios que hay en la semana ¿cuántos vas? de tres o cuatro servicios que hay en la semana ¿cuántos vas? la mayoría a uno pero si fuera el trabajo los seis días y hasta el día extra que te piden llegas hasta cuarenta minutos tarde de que inició el culto aleluyita no estoy te das cuenta como para el trabajo hasta antes de porque a la iglesia no es que la iglesia no me pagan ay papacito chulo no sabes lo que pensás no hay alguien que pueda pagarte mejor que el Dios de los cielos él te da la vida él te da la salud él te da la provisión hermano venite todos los días a la iglesia por eso les he animado a que no se conformen con venir solo al culto que les corresponde el domingo cuando pueden venir los dos cultos sé que hay personas que queriendo no pueden que si acaso tienen para la combi de ida y vuelta y se quedan sin plata pero tal vez hay gente aquí a quien Dios le ha bendecido con un vehículo y son los que menos vienen señor dame un carro que si me lo daste lo voy a poner a tu servicio mentiroso estás en deuda con Dios aleluya ya no me están haciendo señas ya acabó la radio pastor ya cortele ya como el mago rafa me hacen 5 4 3 2 1 esas son nuestras realidades hermano parecen insignificantes pero como pesan ante nuestro Dios con una actitud de gratitud alabado sea Dios alabado sea Dios lo que hagas para Dios hazlo lo mejor que puedas ponle todo el interés porque él lo merece no me vayas a decir yo no llego llego tarde porque ahí ni me pagan antes antes bien en vez de pagarme me quitan la ofrenda el diezmo la cooperación para el terreno ya no saben cómo sacarme y exprimirme cállate cállate que si sólo a Dios te dejara un segundo pararías en un hospital y que si los médicos no pueden si los médicos ya lo intentaron si los médicos están haciendo estudios y no encuentran que tenés pero vos te estás muriendo y ya te hicieron gastar un montón de paga bien lo hubieras dado para el terreno y hasta construido lo tuviéramos es real no es cierto te pusiste a hacer tu berrinche porque te dijeron que 500 pesos iba a ser tu apoyo y besaste se te acabó el mundo cuando en una consulta pagas 600 pesos vas a la farmacia con tu recetita y son 1500 están aquí cuánto dinero no derrochamos en mil cosas cuando a Dios no le queremos dar ni la ofrenda por eso deberíamos pegarnos un cocotazo cuando estamos dando nuestros dos pesitos cuando tiene 50 deberíamos reaccionar cuando entendamos que para comer para nuestra panzota hay 100 120 pesos 150 y cuánto diste para la ofrenda aleluya ya no voy a regresar a esta iglesia no te vayas por favor porque no es para nuestro mal es para aprender hacer las cosas bien y hacerlo para el Señor aleluya alguien diga aleluya solo imagínate cómo se sentirá Dios que pudiendo que pudiendo venir a los dos cultos veniste en la mañana porque a esa hora te tocó y por cumplir veniste ni siquiera por devoción solo porque me toca en la mañana en la tarde que hiciste aquí entre nos nadie ya no hay radio aquí entre nos cuando no cuando venís en la mañana y no venís en la tarde que haces contame vamos aquí entre cuates llegaste tarde Camerino ya vine el domingo en la mañana llegué tarde comienza a las 10 no vine al departamento llegué 10 y 20 cuarto para las 11 a las 11 aparecí 12 y media terminó ni había terminado el pastor ya me estoy saliendo miralo pues miralo lo estás mirando y quién te está viendo el pastor Josué desde acá arriba pero más que el pastor el Dios de los cielos oiga y cree que eso agrada a Dios aquí entre nos pues ya ya estamos en confianza ya entramos en confianza echemosle crees que eso agrada a Dios bueno pregunto creen que eso agrada a Dios y por qué pues lo hacemos 12 y cuarto 12 y 20 aunque no ha terminado el culto ya estoy saliendo ya me voy hay culto a las 5 hermanos y no venís ¿qué haces? ay como no tenías para el pasaje de regreso te metiste a tu cuarto a estar orando esperabas que que fueran las 6 y cuarto para por lo menos oírlo por la radio fíjense que hay gente que hace eso tienen presente que ya son las 5 que está el culto y de alguna manera no pudieron no pueden venir por su situación financiera por las distancias y lo que más y lo que más anhelan es que llegue las 6 y cuarto para poner la 99.3 y por lo menos sentir un poquito de la unción que hay aquí pero vos ni en cuenta que son las 5 que es 6 y cuarto si está bien buena la película yo todavía sigo con la inquietud ¿qué haces en la tarde pues compa? ahora depende de lo que hagas mi pregunta es y termino ya ya termino mi pregunta es ¿veniste en la mañana? y en la tarde no veniste lo que estás haciendo en la tarde ¿crees que agrada a Dios? más si eres de los que sí podías venir eres de los que Dios te ha bendecido con un buen trabajo tienes dinero tienes carro pero prefieres cualquier distracción que tomar en cuenta la casa del Señor hermanos pidamos perdón a Dios arrepintámonos y esforcémonos para que en todo lo que hagamos Él sea honrado en todo lo que hagamos no sólo es el culto no sólo es venir los domingos es cada día cada minuto cada situación que enfrentemos cada día Él sea honrado con nuestra vida alguien dele un aplauso al Señor aleluya algunos tienen cara de molesto pero ya se la arreglarán oremos Padre perdónanos Señor pudimos ver estos ejemplos de actitudes de personas pueblos malagradecidos el pueblo de Israel cuántas maravillas pudo ver en el transitar de su liberación su liberación fue una maravilla ver el mar rojo abrirse en dos al ejército ahogado entre las aguas del mar rojo maná codornices el agua endulzada el agua que fluye de una roca la bendición de no morir por las serpientes venenosas ver Señor que a pesar de los años y años que andaban Señor por el desierto tu palabra dice que su calzado no se desgastó y su ropa tampoco tal vez no alcance nuestra mente a entender eso pero es lo que tu palabra dice ahí está el ejemplo Señor de los leprosos el ejemplo de Judas Señor gracias por hablarnos perdónanos Señor muchas son las cosas que tu nos has dado y nosotros nuestras actitudes han sido indiferentes nuestras actitudes han sido de desobediencia pero esta palabra no es en vano Señor sé que esta palabra hará la obra en nuestros corazones sí Señor ojalá que cada uno de nosotros podamos sentirnos comprometidos por cada milagro por cada bendición por cada vez que veamos tu mano obrando en nuestras vidas mayor compromiso tendremos sí Señor sí Padre Señor que lo que escuchábamos de Evelyn y que esto que está reciente le hace a ella estar en deuda contigo y el anhelo de su corazón es agradarte en todo que no sean los días ni las semanas ni los meses que le hagan olvidar como nos ha pasado a muchos de nosotros que hemos comprobado tu mano de misericordia que hemos visto tu favor y algunos hemos mostrado una actitud de entrega mientras es reciente la obra y el milagro pero cuantos al paso del tiempo nos hemos olvidado Señor presento ante ti este pueblo un pueblo Señor que no recibe esta palabra por casualidad sino un pueblo que seguirá aprendiendo a hacer las cosas mejor y para gloria tuya queremos hacer sonreír tu rostro y ayúdenos Señor Espíritu Santo ayúdenos para nosotros ser obedientes a sus mandamientos y eso sea la mejor ofrenda que podamos ofrecerle gracias Jesús gracias Señor amén de les ofrenda de palmas al Señor alguien puede gritar fuerte gloria a Dios cantemos tu fidelidad es grande y ofrendemos entreguemos nuestros diezmos apoyemos con gusto y alegría la obra del Señor tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es nadie nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad es tu fidelidad es tu fidelidad nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad regalen regalen regalenme un minuto de su tiempo así como están habrá alguien esta noche aquí que no no veniste por casualidad y reconoces que vivir alejado de Dios es la peor de las ingratitudes que puedes mostrarle a Dios y puedes entender hoy que si Cristo no está en tu corazón no puede aflorar de ti cosas agradables para Dios sin Cristo en tu corazón no vas a poder controlar tu vocabulario y cada grosería lastima el corazón de Dios cada mal hábito pero hoy quieres decirle al Señor Señor gracias porque me distes este privilegio quiero entregarte mi corazón quiero entregarte mi vida habrá alguien que quiere entregar su corazón a Jesús habrá alguien que entiende que no ha sido agradecido con Dios y quiere hoy entregar su corazón Dios bendiga este varón felicidades acompañado de su hijo sabía que había alguien con esta necesidad ven rápido si eres tú hombre o mujer y hoy quieres comenzar una vida de agradecimiento a Dios deja tu lugar rápido tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad que bueno será que bueno será decirle a él no daré mi vida a nadie más que a ti no daré mi vida a nadie más que a ti no daré mi vida no daré mi vida a nadie más porque sólo tú me puedes sostener aleluya Señor 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 Jesús yo sé que tú eres grande yo sé que tú eres grande yo sé que tú eres fuerte yo sé que tú eres fuerte oh sí aleluya Señor Señor Jesús gloria a ti yo daré gloria lo haré eternamente lo haré eternamente te daré por siempre gloria te daré por siempre gloria gracias Jesús Señor Señor Jesús Señor 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 Jesús Señor 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 Jesús Díganle Padre que estás en los cielos repítanlo Padre que estás en los cielos aquí estoy rendido ante tus pies reconozco mi ingratitud perdóname Señor no quiero más lastimar tu corazón por eso hoy te entrego mi corazón y mi vida entera quiero ser como un olor grato ante tu presencia quiero mostrar mi gratitud por cada una de las cosas que usted me da Señor comenzaré esta noche experimentando tu poder que transforma mi vida y me esforzaré para agradarte para agradarte y mostrar mi agradecimiento por todo tu amor Señor Jesús gracias gracias Señor por perdonarme que no tendré como pagártelo te daré mi adoración mi alabanza mi servicio mi obediencia si Señor Padre gracias por estas almas las bendecimos en el nombre de Jesús y las presentamos ante ti Señor como una ofrenda grata ante tu presencia gracias en el nombre de Jesús Amén denle fuerte el aplauso al Señor que Dios los bendiga bendiciones a su nombre ocupe sus lugares vamos a entregar los certificados de bautismo de nuestros hermanos que bajaron a las aguas bautismales el día de ayer y que dicha actitud es agradable a los ojos de Dios gracias a Dios Dios te bendiga hermano el certificado dice iglesia cristiana independiente pentecostés certificado de bautismo el presente hace constar que Luisa Amadaí Velasco Barrios fue bautizada en obendiencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo el día 2 de septiembre del 2017 en Tuxla Gutiérrez y por todo el mundo predicada el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado felicidades Luisa Amadaí bendiciones Marta Lidia Gómez Sánchez Emma González García María José Ruiz Ramos Eglaide del Carmen Macal Ruiz María de los Ángeles Trejo Popomillá Viviana Aguilar Morales Correte por favor a tu izquierda Eva Andrea Franco Telles Marcela Pérez Díaz Sandra Marisol Pérez Vázquez María del Carmen Gutiérrez Pérez Maurilia Maurilia López Gómez Verónica Griselda Hernández Valle Leticia Marilú Jerónimo Mejía Gloria Miriam Jonapá Natarén Marta Lidia Gutiérrez León María Sara Gómez Pérez Soyla Agrelina Sánchez Méndez Hermila González Collazo María López María López López Clemencia Roselia Ramírez Díaz Estrella de Jesús Albores Marroquín Fuerte el aplauso a todos a todas nuestras hermanas que valientemente bajaron a las aguas bautismales Gustavo Morales Velázquez Joel Marroquín Espinosa Jesús de José Rodríguez trajo porra muy bien José Luis López Merchan Esteban Galdámez Teco Juan Andrés Tellez Gómez Daniel Galdámez Wilson Juan Jerónimo Hernández Hernández José Luis Rodas Gómez Roberto Santis Méndez Roberto Méndez Gervin Jiménez Jonapá Jordán Javier García Verdugo Ignacio Silvano Méndez Ulises Cruz López Luis Ángel Sánchez Jiménez Jesús Amir Valdés Pérez Jorge Arley Mauricio Velázquez Irving Santiago Rodas Gómez Y le damos fuerte el aplauso A estos varones Fuerte ese aplauso Bien fuerte Porque son campeones Quiero recomendarles mis hermanos y hermanas Que no se vayan a ir Nos regalen 5 o 10 minutos Ahí donde están sentados No se muevan Vendrá el hermano Toño de Ujieres Con su asesor Por favor ayúdenme ahí Quién es el asesor Para que puedan hablar con ustedes Con un fuerte aplauso Les decimos que vayan a su lugar Agradeciendo a los maestros Su esfuerzo y apoyo y responsabilidad Fuerte el aplauso Pasen a sus lugares Ya que quiero aprovechar el tiempo Para este asunto Muy importante Todos escuchen con atención Hicimos un convenio de compraventa Para adquirir Los terrenos que están Como anexo del templo Y que sus propietarios Eran la misma familia Esta parte que está aquí La que está al lado de Aguas Dios TV Y una parte de lo que está enfrente No es todo el terreno Que se pagó De parte de la iglesia De un millón 127 mil pesos Que se pagó 357 mil pagó la iglesia Déjeme ver si estoy bien en la cifra Sí, 357 mil De un millón 127 mil Nosotros pagamos 357 Por tal razón El espacio que nos queda Es menor Que lo que le queda A la asociación Donde se construirá Las oficinas de nuestro distrito Y el instituto bíblico Donde se han preparado Donde se prepararán Hombres y mujeres Para servir a Dios En el ministerio pastoral Y en otros ministerios Quiero agradecer Porque hemos llegado A una meta Que nos habíamos propuesto Pusimos como meta Diciembre Pusimos como meta Marzo Tuvimos una meta Intermedia en junio Y yo anhelaba Que en agosto Pudiéramos alcanzar La meta general Aunque el convenio Está acordado Para poder pagar Hasta diciembre Vienen los eventos Y cargar con esa responsabilidad No era fácil Por eso anhelaba Y oraba Porque en agosto Pudiera ser Y quiero darles Un informe rápido Quiero agradecer Escúchenme No me voy a llevar Siete, ocho minutos Quiero agradecer A los distritos A las reuniones Familiares Y líderes Que al ponerse Una meta En su distrito De acuerdo A los metros cuadrados Que habíamos Determinado Determinado Con justicia Un peso Un peso más Muchas gracias Hermanos Muchas gracias Un fuerte aplauso Para ellos También Pido a Dios Misericordia Y que no tomen Cuenta Nuestras fallas Por aquellas reuniones Dado tal vez Dado tal vez Al cansancio Dado tal vez A la falta De sabiduría Del líder Del pastor De distrito De cómo pedir Las cosas Tal vez la falta De apoyo Del pastor Que no les hizo Tomar la visión Y no alcanzaron Y no alcanzaron La meta Y ni siquiera Apoyaron en algo Pido a Dios Bendición También por ustedes Agradezco Al distrito Uno Uno Que a pesar De que Alcanzó Su meta General La rebasaron Con cuarenta Y dos mil Novecientos Ochenta Pesos Le damos Un fuerte Aplauso A este Distrito Uno Uno Distrito Uno Dos Su meta Era de Trescientos Treinta Mil La alcanzaron Y la rebasaron Con cuarenta Y dos mil Setecientos Treinta Y dos Que Dios Los bendiga Muchas gracias Distrito Dos Uno Su meta Era de Trescientos Treinta Mil La alcanzaron Ni un peso Más Ni un peso Menos Muchas gracias Que Dios Les bendiga Distrito Dos Dos Su meta Es de Dos 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 Setenta Mil No Alcanzaron La meta De agosto Y todavía Les resta Algo De la meta General De manera Que por ahí Queda un Pendiente De Cincuenta Y siete Mil Cuatrocientos Ochenta Y ocho Pido a Dios Les dé Las fuerzas Para que En los meses Que vienen Puedan Alcanzar Y satisfactoriamente Decir Lo Logramos Dios Les bendiga Distrito Dos Dos Distrito Dos Tres Gracias Alcanzaron Su meta De agosto Pero Les hace Falta Un Piquito De la Meta General Porque Su meta Es de Trescientos Sesenta Mil Llevan Trescientos Cuarenta Y cinco Mil Ochocientos Ochenta Y cuatro Les falta Catorce Mil Ciento Dieciséis Sin duda Alguna Lo van A rebasar El aplauso Para el Distrito Dos Tres Distrito Tres Uno Su meta Era de Doscientos Diez Mil Alcanzaron La meta General Y se Pasaron Once Pesos Un aplauso Para el Distrito Tres Uno Distrito Tres Dos Su meta Era trescientos Sesenta Mil Lo alcanzaron Ni un Peso Más Ni Menos Muchas Gracias Que Dios Les Recompense Distrito Tres Tres Su meta Era de Trescientos A Sesenta Mil Alcanzaron La meta No Más No Menos Muchas Gracias Que Dios Les Siga Bendiciendo Distrito Cuatro Uno Su meta Era de Doscientos Setenta Mil Alcanzaron Su meta Muchas Gracias Que Dios Les Recompense En Unión De Sus Líderes Su Pastor Distrito Cuatro Dos Su meta Era de Trescientos Noventa Mil La Alcanzaron Ni Uno Más Ni Uno Menos Muchas Gracias Cuatro Dos Cuatro Tres Su meta Era de Trescientos Noven No Doscientos Cuarenta Mil Si ustedes Se dan Cuenta De acuerdo Al tamaño Del distrito Fue La cantidad De metros Cuadrados Ustedes Escucharon Al cuatro Dos Con Tres 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 Gracias Zona Sur Que Dios Les Bendiga Amén A los De la Zona Norte Lo Escucharon En La Mañana Lo Puedo Decir Rápidamente El Cinco Uno No Alcanzó Su Meta Les Queda Un Pendiente De Ochenta Y Seis Mil Doce Pesos El Cinco Dos Alcanzó La Meta El Cinco Tres No Les Queda Un Pendiente De Cuarenta Mil Novecentos El Seis Uno Si Alcanzó La Meta El Seis Dos No Solo Alcanzó Su Meta De Quinientos Cuarenta Mil Sino Que Se Pasó Setenta Mil Seiscientos Cincuenta Y Siete Eso Merece Un Fuerte Aplauso El Siete Uno Alcanzó Su Meta De Agosto Le Queda Un Resto De Veintiocho Mil El Siete Dos No Alcanzó La Meta De Agosto Y Le Queda Un Restante De Sesenta Y Cuatro Mil Cuatro Cientos Treinta El Ocho Uno Si Alcanzó La Meta Y Rebasó Con Cinco Mil Pesos El Ocho Dos No Alcanzó La Meta De Agosto Y Le Queda Para Continuar Treinta Y Cinco Mil Tres Cientos Diez Pesos Como Ustedes Ven Ante La Falta Del Cumplimiento De Algunos Distritos Bien Pudiera Ser Que Hoy Tuviéramos Que Decir Hermanos Terminamos Agosto Pero Continuamos Con Esta Responsabilidad Me Da Mucho Gusto Decirles A Ustedes Que Por Un Milagro De Dios Con Cuatro Meses De Anticipación Hoy Tenemos Ya Las Escrituras Del Terreno Pagado Total Mente Alguien Dele Alabanza Al Señor Porque Dios Es Fiel Y Ha Recompensado El esfuerzo De Todos Nosotros Sin Embargo Parecía No Ser Prudente Dar Esta Noticia Cuando Hay Pendientes De Distritos Yo Animaría A Los Distritos A Que No Se Queden Con Con Pendiente Porque Fue Un Acuerdo Porque Todo Es Equitativo A Nadie Más O Menos De Acuerdo A Sus Responsabilidades Espero Para El Próximo Domingo Decir También Y Informarles Algunas Otras Entradas Que Tuvimos Y Entre Ellas El Trabajo Que Me Tocó A Mí Hacer Sin Distrito Sino De Una Manera Independiente Tocando Puertas De Diferentes Maneras Agradezco El Apoyo Que Mostró El Comedor GES TV Que Hace La Comida Para Los Hospitales Una Comida Diaria De Lunes A Sábado Pero Que A Veces Los Maestros De La Escuela Los Hermanos Que Están Aquí De Tiempo Completo Van Y Dicen Hermana Este Me Tiempo Costó Diez Pesos Quince Pesos Y Eso Lo Llevaban A Un Ahorro Y La Cocina A Través De Manatania Nos Ayudó A La Meta Que Yo Estaba Cumpliendo Con Treinta Mil Pesos Quiero Agradecer Al Departamento De Damas Cuando Supo Que Teníamos El Reto De Pagar La Deuda De Pachuca Y Que Yo Personalmente La Acuerpé Para Pagarla Gracias Al Departamento De Damas No Tengo En Mente Cuánto Dieron Pero Sin duda Alguna No Menos De Treinta Cuarenta Mil Pesos También Dio El Departamento De Damas Con La Venta Que Tienen Ellas Ahí Todas Las Ganancias Venían Para Apoyarnos Ya Les Daremos El Informe Porque No Creo Que Lo Tenga Alemana Luley Ma Ahí De De Las Cantidades Que A Través Bien Y Si No Vamos Para Adelante Es Así Mis Hermanos Que Respiremos Profundo Y Digamos Todo Lo Hemos Podido En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Más Gracias Sean Dadas A Dios Que Nos Da La Victoria Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Póngase De Pie Y Lo Recitamos Más Adió Más Gracias Damos A Dios Que Nos Da La Victoria Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo La Recomendación Es Hermanos Estad Firmes Y Constantes Creciendo En La Obra Del Señor Sabiendo Que Vuestro Trabajo En El Señor No Es En Vano El Anhelo Del Corazón Es Permanecer Firmes Es Siendo Constantes Y Creciendo Porque Estas Visiones Porque Estos Proyectos Porque Esto Agrada Al Señor Amén Un Agradecimiento Al Consejo Que Fueron Los Que Dieron La Cara Para La Negociación También A Los Pastores A Hermana Luleima Al Hermano Rafael Sánchez Al Pastor Mario Cabrera Por La Administración Responsable Que Ellos Han Dado A Todos Los Que Han Sido Parte De Eso Muchas Gracias Demos Gracias A Dios Levantando Sus Manos Padre Señor Con la Zona Sur Ahora Lo Hicimos Con la Zona Norte Te Damos Gracias Por Esta Gran Victoria Que Usted Nos Concede Padre Gracias Por Cada Líder Por Cada Reunión Familiar Que Fueron Parte De Esta Visión A Veces No Fácil A Veces Presionados A Veces Teniendo Que Hacer Cosas Que Representaron Sacrificio Señor Porque Operaba El Espíritu De Responsabilidad Y Cuando Nos Enterábamos Que Estábamos Cerca De La Fecha Que Se Había Puesto Como Meta Señor Teníamos Que Hacer Muchas Cosas Padre Pedimos Perdón Si Acaso Hicimos Mal La Manera De Cómo Encausar Y Motivar Este Proyecto Señor Si Por Nuestra Actitud Siendo Líder O Pastor De Distrito O Supervisor O Como Pastor General Tal Vez Señor Dije Alguna Palabra Mencioné Alguna Cosa Señor Que Haya Dañado El Corazón De Alguien Por favor Cristo Sane Esa Herida Señor Padre Que Ahora Ellos Enteren Que Se Ha Logrado Y Que Aquí Está Parte De Su Trabajo Y Que Usted Señor Va A Bendecir Y Recompensar El Trabajo Señor Porque Ninguna Obra Suya Pierde Su Recompensa Padre Mío Gracias Por El Distrito Chiapas Que Adquirió 200 Metros Cuadrados Donde Ha De Edificar El Instituto Bíblico Provéales A Ellos El Superintendente Tuvo Que Buscar 170 Mil Pesos Porque Se Cumplía La Fecha Puso En Oferta Señor Su Camioneta El Superintendente Pero Cumplió Responsable Señor Provea Lo Necesario Para Suplir Esa Cantidad Y Lo Necesario Para La Construcción Que Ellos Van A Enfrentar Señor Con Su Proyecto Gracias Por Todo En El Nombre Que Sobre Todo Nombre Vamos Honra Y Gloria Al Que Vive Y Reina Para Siempre A Cristo Jesús Amén Y Amén Fuertes Aplausos Al Señor Y Decimos En Dios Un Segundito Treinta Segundos Una Familia Los Papás De Los Muchachos De Alcance Leo Y Angelita Son Ministros De Alabanza El Viernes Por La Tarde Los Muchachos En La Escuela Leo Se Vino Para Dirigir La Alabanza Su Mamá Estaba Haciendo Algunas Cosas La Casa Estaba Sola De Repente Recibió La Llamada La Hermana De Que Su Casa Estaba Incendiándose Cuando Ella Regresó En Un Taxi Media Hora Más Tarde Ya Encontró A Los Bomberos Sacando Las Camas Retorcidas Por El Fuego El Cuarto Donde Dormía Angelita Y Su Hermanita De 15 Años Se Consumió Todo Angelita Quedó Solo Con El Uniforme De Su Escuela Y Con El Uniforme Del Grupo De Alabanza Porque Se Vino Para El Culto Su Hermanita Lo Perdió Todo Útiles Escolares Uniforme De La Escuela El Fuego Salió A La Sala Y Se Consumió Algunos Aparatos Eléctricos Llegó Hasta La Cocina Y Acabó Con La Cocina Así Que Cinco Seis O Siete Personas Si Alguien Tiene Una Cama Que Quiera Donarla Será Una Bendición Trastes Ropa La Muchacha Esta Jovencita De 15 Años Es Delgadita Tiene 15 Años Angelita La Conocemos Es Un Poquito Más Gordita Si Usted La Conoce Tiene Ropa En Buen Estado En Buen Estado Por Favor Podemos Traerla Esta Mañana Lo Vasco Yo No Sé De Donde Si Fue A Comprarlo No Sé Qué Le Donó Un Colchón A Pesar De Que Él Viene De Fuera Algo Que Podemos Hacer Emergentemente Es Que Ahorita Al Salir Si Usted Tiene 20 Pesos 50 Pesos Los Pastores Van Estar En La Salida Con Los Utensilios Deje Ahí Una Ofrenda Que Va Ayudarles Para Emergentemente Estaremos Orando Por Mechita Dando Gracias A Dios